Desde el gobierno es nuestro deber advertir a la población de que se anden con ojo, porque es un año que vuelve a ser problemático por aquello de las rimas. 2023 será el año de agárramela otra vez. Está bastante claro y poco se puede hacer al respecto. Hemos pasado tres años bastante tranquilos. Desde 2018, que para la población femenina fue bastante duro. 2019 tenía un factor de riesgo muy residual, pero 2020 y 2021 fue muy tranquilo. Recomendaciones que damos para evitar las rimas en 2023, pues se puede decir 2023, 2023, así evitar las rimas. O también se puede decir 2022 más 1, que queda bastante largo. Pues sí, pero es que todo no se puede tener. Y por supuesto, si alguien te pregunta en qué año estamos, pues no contestes, coño, que es una trampa. Porque todo el mundo sabe en qué año estás. Lo que buscan es darte el premio. Es que no lo estás viendo. Pues lo de 2025 la gente no se lo espera, ¿eh? Porque hace 20 años del último 5. Verás la que se va a liar. Yo me doy de baja, ¿eh? Tenía Fire. Ponía Pol Varios de la Re Problematía. No me doy de baja, una transmisión CAPV de baja parte. Gracias.